Su ropa luce radiante porque ella tiene un gigante, Marsella. Mi gigante, mi vestido luce como nuevo, contigo toda la ropa queda blanquita. Ajá, es que soy el experto en blancura. Sí, y también en suavidad. La vamos tanto, tanto. Y todo nos queda mucho más blanco. Su ropa luce radiante porque ella tiene a Marsella. El gigante del lavado.